Para Agencia de Noticias DERF y elmunicipal.com.ar vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo Carlos Bustingorria para actualizarnos un poco Carlitos, buena semana, buen viernes para vos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Andrés? Un saludo para vos y para la gente de DERF y el municipal Bien, bueno, una forma de decir seguimos en carrera con Unión, Selección Argentina Unión que, bueno, tuvo un tropezón importante creo que el equipo de Kiri González le cuesta tener partidos seguidos por lo menos los físicos se lo vio muy resentido y sabemos que no tiene recambio perdió con Independiente un equipo que tampoco tiene muchas luces pero lo termina goleando lo termina ganando bien por falencias propias y además por errores conceptuales fundamentalmente en la zona defensiva el primer gol fue un error muy importante donde vino el gol de Ábalos un delantero goleador que estuvo en tiempos de septiembre que está volviendo este ex jugador argentino junior a ser referente de Ábalos y vimos un pas muy nervioso muy presionado aparentemente por esto que juego y no juego y un pitón lejos del nivel que había mostrado hacía un par de días atrás inclusive con Ignacio Grima la planta de visitante después cuando le tocó jugar al local y después las variantes la de Gamba que Gamba está muy lejos de ser aquel Luka Gamba que realmente armaba diferencias no hay variantes en esto está claro es lo que hay lo vengo diciendo hace mucho tiempo de igual manera todavía está caminando por las mieles de poder clasificar o está cerca de poder clasificar a una copa pero habrá que mantener una regularidad va a recibir Atlético Tucumán va a recibir un equipo que está en la misma posición creo que de 7 o 6 partidos ganó uno está casi en la misma posición de unión futbolísticamente hablando el tema que no entendemos del Kili es estas variantes que hace ¿por qué no jugó Torrent? para mí Torrent tiene que jugar siempre con mucha experiencia está bien quizás pase en su momento fundamental porque no quiere no quiere jugar con esa línea de 4 y insiste con la línea de 5 por ahí tiene que hacer esa variante digo yo ¿por qué no jugó Torrent? ¿por qué no jugó Balboa de entrada? que para mí son los jugadores que en este momento son los titulares si fue por lo físico si fue por esperándolo bueno unión se le ven si en contrato a fin de año todavía le falta obviamente el equipo Tucumán tiene que jugar frente a Boca Junior todavía fecha de Finigre puede ser el 20 está pautado pero el 19 juega la selección con Perú en cancha de Boca y eso es lo difícil pero Boca tampoco puede atrasar demasiado porque después tiene que jugar frente a Giméz y después tiene que jugar por Copa Argentina frente a Bélez o sea es muy difícil que atrasse ese partido así que uno cree que va a ser el 20 frente a Boca el 20 de este mes así que este unión que tiene muchos partidos seguidos va a haber esta pausa por eliminatorias no hay mucho más se le vence el contrato no solamente al entrenador que tiene que renovar que bueno es medio difícil yo en la presión muy personal más allá que Kili dice lo contrario los dos arqueros Campisi y Cardoso Gonzalo Morales Orsini Orsini es un jugador que tiene una cláusula de salida o al menos una opción de contrato porque pertenece de préstamo si una opción de compra digo como de 3 millones de dólares muy difícil para comprarlo o sea que Unión más allá de lo que no compró lo que no hizo se afronta a otra situación en una tabla de posiciones que al menos no está incómodo está pensando puede clasificar para una copa tanto sea su americana mucho más cercano que la copa de libertad así que vamos a ver qué pasa con el Tecano aquí en Santa Fe este sábado y Colón es muy difícil analizar lo que venimos hablando desde aquella vez que te dije André te vas a acordar y debe estar en los registros de enero que termine ya el campeonato cuando tenía 14 partidos en el lomo que venía puntero porque uno creía lo que le decía Delfino y después lo corroboramos esto de que cayó en una meseta y no solamente que cayó en una meseta los jugadores conflictos dentro del vestuario entre Herrera Sabela y también Rabas jugadores que rindieron y otros menos tanto también quizás tenga la culpa Delfino pero hasta la fecha 14 Delfino era un poquito para muchos un poquito más cercano que Guardiola en su estilo de juego pero él mismo dijo que los jugadores podían caer en una meseta yo recuerdo el partido frente al defensor El Vido de Sarte comenzó a decaer Colón pero bueno el murmullo de la gente y digo el hincha pasional de un dirigente el murmullo de la gente y el lo pasional por no decir otra cosa de un dirigente que los dirigentes tienen que dirigir de ser dirigente dirigir a necesitar ideas parece que este muchacho no se dio cuenta y bueno en la mesa chica se decidió que Delfino en dos minutos se fuera o antes primero fue porque Delfino no lo quiso traer a la ponga después porque esto bueno se va a Delfino viene de Pablo y es un desastre seis partidos agarra a Minela parece recuperarse pero a media con un penal regalado con una jugada regalada después Osela Osela no es querido por la gente de igual manera Diego creo que hizo un laburo más o menos recuperando algunas identidades y bueno sabía que el último partido podía ser decisivo no tenía ventaja deportiva ni único que le sabía era ganar ni lo tuvo tuvo la posibilidad con un remate enérico hacia el terminal del partido y después otra jugada previa a esa la de Brian Mille bueno se quedó en el camino tiene que barajar y dar de nuevo no pudo ascender esta categoría es muy difícil es muy complicada no sabemos con qué nos vamos a encontrar el próximo campeonato si con 38 o 40 equipos hay toda una una situación que baja de arriba hacia abajo con los no descensos de primera división y ahora habrá que esperar y con una aparecieron banderas lo peor de todo que aparecieron banderas sin firma viste es como cuando te escriben en Twitter te dicen algo y vos te das ganas de matarlo porque son unos cobardes que te escriben por Twitter lo mismo pasa una bandera que no tiene identidad para mí es de cobardes porque es todo un tema no lo quieren Ocelan no tienen esta comisión directa y a postre Codano cree que la culpa por la soberbia de Codano y compañía yo la verdad que estoy sorprendido porque me parece un tipo bárbaro un empresario aparte un ex jugador entrenador te han enojado con el periodismo también parece que nosotros somos culpables de los males de Colón del desorden que había en el vestuario de la falta de disciplina de algunos jugadores bueno tienen que decidir Iván Moreno y Fabianessi dicen que está muy cercano a Diego Sela y que casi está todo preparado para que Diego Sela siga siendo entrenador de Colón falta todavía yo para mí no se debería apurar apresurar le ofrecieron algo dijeron de Pablo Goll a él no le ofrecieron nada Pablo decidió no jugar retirarse del fútbol fue una carrera brillante él se queda acá poniendo la cara la verdad se va al descenso ya no puede subir pero Pablo Goll tiene una carrera brillante con muchos campeonatos no solamente con la Cá en Boca sino en México y vino obviamente a sufrir un poco y ahora también el tema es que de 35 contratos 15 todavía tienen hasta el 2026 algunos jugadores que Collins que si yo te digo voy a decir ¿quién es Collins? bueno vino Juan River tú el Paranaense no había jugado nunca ni en un lugar ni en otro lo traen a Santa Fe le hacen contrato hasta el 2025 hasta finales no jugó nunca porque estaba con el selectivo pero también está vuelven nueve jugadores que estuvieron jugando en otro equipo que también es un tema porque esto es el sentido de pertenencia esto habrá que analizarlo yo lo que dije basta por favor que no me vengan aquellos jugadores que se fueron de Colón muy chico y que pasaron no quiero darle una mano por la mentira nadie quiere una mano si no jugar en otro equipo acá hay que traer refuerzo hay que traer jugadores de la categoría hay que tratar sin plata sin más porque ese es el tema sin plata así que vuelven jugadores bueno la idea a ver si se queda Antonini o Jiménez los dos ya tienen realizado el contrato Castel tiene el contrato que había un año más lo lleva a Paolo que hacemos con Herrera le hacen que él tiene que volver a San Luis tiene que volver que hacemos con Hernán López que pasa con Prediger que pasa con Jordan que son las dudas ¿no? Bernardi está bien para seguir Ryan Kille que sabe que para mí es un jugador de potrer espectacular pero su problema es el la sortea la que no no está de la mejor manera que el Naro Roche sería el único delantero que se haga un contrato Toledo creo que ya tenía ahora hasta el 31 de diciembre tenés más o menos de 35 jugadores 15 nomás te quedan desde este plantel que se armó con con Delpino con algunos que vinieron al costado de Delpino etcétera etcétera bueno y va a haber una asamblea lo que sí que todavía no hay porque hablamos es una conferencia de prensa donde Jodano diga me equivoqué muchachos me equivoqué y ya con eso sin dar demasiadas explicaciones yo creo que va a calmar un poco al hincha de Colón que está con mucha bronca y yo no le doy identidad a estas banderas porque son los cobardes siempre que te hablan detrás detrás de alguna oposición que no es gobierno y quiere hacerlo saltando lo que es lo institucional porque si Jodano se metió en esta hay que dejarlo que termine si él sabrá lo que se equivocó él tiene que terminar mandando porque si no es un golpe institucional no me vengan con temas que me parece que son claros y que deben ser lo más claro fundamentalmente lo que dice el estatuto las reglas no hagamos lo que hizo Jodano y tapar a un presidente que se fue por la puerta de atrás después de haber prometido que no que se iba a quedar se quedaba no entregaba la llave del club porque dijo nos vamos a salvar los descensos en definitiva y además con la sequía de plata y cuando también dicen que no hay plata como dijo Manuel Férez yo le diría bueno muchachos hay que buscar capitales Colón es su club grande y el hincha se merece que vuelva busquen capitales que los grandes hinchas empresarios te empiecen a aportar porque Colón tiene que volver pero bueno tiene que ver con un orden institucional por un lado y futbolístico estructural porque me parece que eso es lo más claro que te puede llegar a volver a primera división son campeonatos muy muy así que vamos a ver qué pasa con Colón y creo que ya hubo reuniones insisto en esto dicen que bueno el final dice le ofreció nuevamente a Ricardo Roselas pero estos son versiones la versión en el periodismo se dilacha vamos a ver si esto es verás la gente no lo quiera pero de repente por ahí puede armar un equipo de ascenso y bueno hoy nadie acredita que pueda ascender yo lo que digo que Diana habrá cometido los mismos errores que Delfino y lo bancaron y ascenció con los yo creo que Delfino lo bancaron y hoy Santé no está en la división digo que acá le faltó cintura ya está ya pasó ahora hay que tratar de hacer una conferencia y reconocer los errores porque nosotros los periodistas no pudimos haber tenido tantos errores nosotros no jugamos ni armamos el equipo lo único que hicimos fue criticar si algo estaba mal pero bueno temas que vamos a ver de acá a Pintanio con Colón a ver cómo se decide el tema bien habrá tiempo es hora para charlarlo Carlitos buena transmisión mañana y buen fin de semana gracias Andrés un abrazo durante para todos hasta la próxima